Amigos de Posta, los saludo con muchísimo gusto en esta ocasión con el ingeniero Jorge Clemente Mujica Vargas, director del periódico Victoria de Durango. Alcalde, ya pasaron 30 años. 30 años, sí, pues desde el 90, un poco más. Ingeniero. Gracias, Luis. Gracias por habernos su casa. No, aquí es su casa y gracias por invitarme. Oye, ingeniero, 30 años se dicen fácil. Sí, sí, sí. Y de hecho, si lo vemos a usted, probablemente nos preguntemos todos, pues, ¿cuántos años tenía cuando fue presidente de municipio? Entonces, ¿qué le tocó? A ver, ¿qué edad? Era 34. 34 años. 34 años, casi iba para 35, pero 34, 34 años. Si nos vamos a la historia, ¿es el más joven que ha tenido? Bueno, no sé, pero pues me decía en el caso Silerio, el señor Silerio que había sido el más joven, no me acuerdo, pero entre los más jóvenes yo creo que sí, seguramente que sí. Oye, ingeniero, vemos unos tiempos actuales en los que hay una hecatombe política en Durango y en México a nivel nacional, cómo políticos van y vienen de un partido. Sí, sí, sí. Y yo he notado que usted es una de esas personas que se ha mantenido firme en una ideología que era la que se movía desde aquel entonces, desde hace 30 años. Eso me habla de personas que son sumamente equilibradas. Creo que usted lo es. Y me gustaría saber precisamente qué hay detrás de ese equilibrio, porque vemos siempre el rostro del empresario exitoso, el rostro del político que llegó a presidente municipal, pero no sabemos más allá qué es lo que sucede. ¿Quién es Jorge Mojica más allá de la política? Pues mira, yo creo que mucho tiene que ver la formación que tiene uno desde la familia, quizás donde desarrolla la juventud, para sentar las bases del comportamiento que tiene uno en la vida diaria, ya sea como padre de familia, como en este caso servidor público o como empleado. Y yo creo que las bases, en el caso mío, fue fundamental el deporte, que ha sido la filosofía del deporte. No hacer deporte por hacer deporte, sino lo que significa la filosofía del deporte, cuando obviamente te involucras mucho. Esto implica ser disciplinado, saber jugar o trabajar en conjunto, ser constante, perseverante, imponerte a las caídas y todo. Entonces te va formando un criterio, te va formando una forma de vida, diría yo, que se refleja también en otras acciones, en tu trabajo. O sea, para ser exitoso en cualquier actividad, desde el deporte de familia, pues tienes que ser constante, tienes que respetar las reglas, tienes que luchar por una meta, etc. Yo creo que eso me enseñó mucho desde chico, de joven, para el desarrollo de mis diferentes actividades. Me ha tocado jugar fútbol con usted, pero sé que el deporte predominante en su vida es el box. Es así, ¿verdad? Ahora sí, el box, sí. Bueno, siempre desde que era yo muy chico, mi papá me llevaba siempre las funciones de box que había aquí en Durango. Pero era religiosamente que los sábados, todavía había inclusive pantallas blanco y negro, una vez sea color, era ver el box, le gustaba a mi papá y siempre con un refresco, unas palomitas y todo. Creo que eso me involucró mucho. Sin embargo, pues yo jugué mucho fútbol, fui seleccionado de Durango en el tecnológico, donde estudié, fui a intertecnológicos. Después me cambié al karate, duré 10 años en el Okinawa con el profesor Barretero. Y después, efectivamente, me gustó mucho entrar al box por la disciplina y por el esfuerzo. Y pues actualmente lo practico las veces que pueda. He tenido varios entrenadores. Ahora soy con el surdo Sandoval, que es un excelente entrenador. ¿Peleas, oiga? ¿Ha peleado? Pues sí nos ponen ahí, este, hacer round de sombra, que ya, claro, protegidos, con careta y todo lo demás. Sin embargo, pues ahí se ve la disciplina y el esfuerzo. No está fácil aguantar rounds. Ahí nos pone de cuatro minutos, son tres nada más. Pero se le hace una eternidad a uno si no tiene la condición física y si no le sabe dónde, cómo, cómo entrarle, pues a, y sobre todo quitarse los golpes, ¿no? Pero es una disciplina muy importante. Oiga, ¿le han seguido los pasos en el deporte a sus hijos? Pues mira, sí, de una u otra manera todos hacen deporte. Jorge, el más grande, le gusta mucho el básquetbol. Era buen futbolista de infantiles, también seleccionado. Alejandro, ahora pues le da un poco más a la política, pero también... Un deporte medio raro. Sí, pero el físico, sí creo que sí lo hace, le gusta mucho, este, pues la cuestión de relajación, de todo lo que es el yoga y todo eso. Y Alberto, el más chico, también son tres hombres, él le da mucho también por el deporte, sí, él es muy disciplinado. Muy bien, oiga, este, el gallo. Ah, ¿de dónde salió? El gallo, mojita, mojita, ¿de dónde salió el gallo? Porque si uno piensa en el, en ese sobrenombre, en ese mote del gallo, pues se imagina a alguien bravo, ¿no? O sea, a veces de armas tomar, ¿viene por ahí? Mira, a mí me pusieron justamente eso porque en el karate, desde que estábamos de cintas blancas, verdes, marrón, negras, pues sí, tienes que ser muy encundioso, diría yo, en ese tema. Y sí, pues ahí salió el mote del gallo, fundamentalmente por la actitud que tienes de luchar fuerte, pero fue en el karate fundamentalmente. Ajá, ¿y sí se ha reflejado eso en, en el exterior, en el pollo se lleva a otro lado? No, pues mira, yo creo que te da, te da disciplina. Y yo te digo, te canaliza el, el inquietud, este, el esfuerzo, el enojo a veces, el deporte te lo encausa. Este, yo creo que es un antídoto básico y más en esos tiempos contra las drogas, contra, este, fumar, incluso yo no fumo, este, ¿qué te puedo decir? Es decir, tu nerviosismo, tu estrés, lo sueltas en el deporte. Y yo creo que a mí me ayuda mucho en todos sentidos. Ingeniero, pasó aquella etapa de principios de los noventas, cuando usted fue presidente de la Universidad de Durango, y normalmente el que es alcalde de la capital tiene una aspiración casi inautomática, y aunque no quiera, no va a ser gobernador. ¿Cómo pasó en aquel entonces? ¿Cómo sobreponerse a ello? Porque vemos a muchos políticos a los que se muere la carrera, ¿no? Sí. Después de alcanzar un tope de ese tipo. Sí. Y hoy yo veo que Jorge Mujica es presidente del Consejo Estatal Ciudadano, que lo hace con muchísimo ánimo. Lo veo como director, pensando en cosas innovadoras para su medio de comunicación. Veo su entorno familiar, gente bien formada, con muchísimas metas en la vida y aspiraciones. Entonces, ¿cómo hacerle para que no se caiga ese ánimo? Pues mira, yo creo que la vida, todos tenemos tropiezos, pero hay que saber levantarse. Fundamentalmente creo que es la esencia para trabajar en cualquier cosa, ¿no? A mí me pasó en la política muchas cosas. Efectivamente, siendo presidente municipal, me mencionaron en un momento como posible aspirante a la gubernatura. Sin embargo, yo traía unos, ahora sí que toros muy lidiados en contra, ¿no? Yo, finalmente, pues me acuerdo, estaba una generación mucho más anterior que yo, un Maximiliano Silerio, un, en caso, Ramírez Gamero, que era el gobernador cuando yo fui presidente municipal, pero el que más aspiraba en ese momento era Silerio. Cuando supieron de que se mencionó mi nombre, ¿no? Pues ya se vinieron encima en muchas cosas políticas, de golpes bajos y todo lo demás, ¿no? Sin embargo, bueno, pues yo creo que en esta vida habrá que sobreponerse. En política hay que estar bien preparados desde la familia para los ataques que se dan, a veces, muchas veces infundados. Y en el caso mío me tocó ahí un tema muy complicado con Silerio, porque no se respetó un pacto que habíamos hecho y se daba mucho, ahora no, el hecho de hasta vender candidaturas para que gane uno y pierda otro. Y ahora es muy complicado porque el voto se cuida mucho. Y antes sí había algo de eso. Entonces me hicieron algo de eso, yo no tengo que decir. Finalmente, el que juegue en esto, pues sabe que, como en el fútbol, si no te gusta que tenga una patada, pues no juegues, ¿no? Claro. Porque puede ser intencional la patada, puede ser no intencional, pero sí te expones. Puede que tengas que darle en el momento la patada. Entonces, pues a mí me pasó, a mí en la política, sin embargo, pues he sido consciente porque me gusta el tema de poder ayudar sin demagogia, en la medida de lo que puedas, en una sociedad que requiere mucha solidaridad. En todos los aspectos, más en este tiempo. Oiga, ¿ha evolucionado Durán realmente en estos últimos seis años? Sí, sí ha evolucionado, yo creo que sí. Nos falta un poquito, primero, entender nosotros como duranguenses que podemos alcanzar grandes metas. Pero sí hemos evolucionado definitivamente en muchos aspectos. En otros hemos retrocedido, por ejemplo, la cuestión de valores de la familia. Se tiene que fortalecer. ¿Por qué retroceso en algún momento de los tiempos recientes? Sí, sí ha habido retrocesos, sobre todo en el aspecto de integración familiar, el aspecto de buscar metas más a largo plazo, que yo creo que en este momento sí se están dando en muchos aspectos, para pensar en el futuro de los hijos, de los nietos, etc. Ha cambiado en otras cosas, quizás hemos retrocedido, pero hay que hacer un análisis para ver, retroceder lo menos posible, diría yo. Oye, Ingeniero, me quedé pensando, me dijo, tenía 34 años, como alcalde. O sea, que si le echo cuentas, ya anda por arriba de los 60 y no se le notan. Eso tengo que decir, pero no se le notan. ¿Qué ve para su vida en el futuro? Pues mira, ya a cierta edad uno tiene que ver, ser más sereno, más prudente. Yo ser activo, lo más importante, y tener salud. Yo creo que tiene que uno cuidar esos factores, ya mis hijos están formados, mis señores ya tenemos 45 años de casados, ya nos conocemos, ella tiene nuestra actividad, yo tengo la mía. Pero seguir trabajando y aportar lo más posible, un granito de adeno que se pueda, en beneficio de la sociedad. Yo creo que esa es una meta en ese sentido que me queda muy claro. Ingeniero Jorge Mójica, gracias Luis, muchas gracias al contrario. Muchas gracias y felicidades, porque verdaderamente es un medio muy importante lo que está haciendo este nuevo proyecto, la Entrenas Imposta, y que va a beneficiar mucho a Durango en todos aspectos. Gracias Ingeniero y gracias a usted por acompañarnos en esta emisión de la entrevista.